El Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores registra que la canasta básica, los 23 productos que la componen, bajó 18 córdobas con 32 centavos. Por ejemplo, el queso bajó de 85 a 80 córdobas, bajó 5 córdobas. El pollo entero pasó de 45 a 43, bajó 2 córdobas, ¿verdad? Pero también tenemos que el papel higiénico pasó de 30 a 35 córdobas, aumentó 5 córdobas. Y el papel higiénico ha aumentado en dos semanas 12 córdobas, en dos semanas ha aumentado 12 córdobas. Por ejemplo, las toallas sanitarias pasaron de 24 a 34, aumentó 10 córdobas, es bastante el aumento de las toallas sanitarias. Pero también el desodorante pasó de 63 a 75 córdobas, aumentó 12 córdobas el desodorante. Los maricos, por ejemplo, en la chuleta de pescado aumentó 5 córdobas, de 80 a 85 córdobas. Por ejemplo, el pargo rojo pasó de 130 a 110, ¿verdad? Bajó 20 córdobas. Estamos hablando del pargo rojo, qué rico ese pescado. Y hablar de los camarones pasó de 120 a 130. Prácticamente aumentó 10 córdobas. Agregó que el gas licuado mantiene su costo. Por ejemplo, el de 10 libras se mantiene congelado nuevamente. El ente regulador, el INE, lo mencionó el viernes pasado, se mantiene en 180. El de 25 libras en 436. Y el de 100 libras en 2004, Córdoba se mantiene congelado. Y ahí están, pues todavía los precios desde hace 38 semanas que llevan, digamos, de estar congelado el costo del gas licuado del petróleo. En la actualidad, los 23 productos de la canasta para una semana tienen un valor de 4.263.53 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.